Furamochis conquistó el título de Copa en la categoría juvenil menor del fútbol municipal multiservicios La Pilarica. Los pupilos de Luis Antonio Cota contaron con un inspirado Josmar González para propinarle una goleada de 4 por 0 a la Escuela de Fútbol Marba. La cancha del Estadio Municipal Dr. Juan Navarro Escoto, fue sede de la gran final del torneo alterno. Eliminados de la disputa por el título de Liga, los jugadores del FURA salieron con la obligación de ganar para llevarse algo en la competencia. A solo 3 minutos del inicio, dieron el primer aviso, con un disparo que pasó por encima del larguero. A minuto 21, González abrió el marcador con el primero de sus 4 goles, al coronar una descolgada quitándose al arquero para mandar el balón al fondo de las redes. Ambos equipos intentaron hacer daño, pero ya no hubo jugadas de peligro durante el primer tiempo. Corrían 8 minutos del complemento, cuando llegó la segunda anotación de González, quien vio adelantado al arquero y con un disparo de larga distancia volvió a inflar las redes. Con la obligación de acercarse en el marcador, los constructores se fueron al frente, pero la situación quedó pintada para el contragolpe y al minuto 25 llegó la tercera puñalada por esta vía, con un tiro de larga distancia de Josmar. El campeón goleador hizo pagar de nuevo a los comandados por Cristóbal Echavarría al 32 con otra contra, en la que fintó al arquero y concretó a poste cambiado, Josmar González. La figura indiscutible del encuentro, se mostró contento con el resultado, que puso fin a una sequía de un par de años, feliz porque teníamos dos años sin quedar campeones y ganamos con un resultado contundente. El espigado atacante señaló que siempre trata de esforzarse más en cada entrenamiento, con el fin de lograr sus metas.